Yo nací en esta ribera del Arauca Mi cuna fue un rancho humilde de alegría, paz y calor Mi madre un ángel sublime, enviada por el criador Mi padre un fiel consejero, buen ejemplo y gran tutor Que me inculcó desde niño el respeto y el valor Para que fuera en el rancho algún día su sucesor Dejándome como herencia la enseñanza y el pudor Por eso estoy orgulloso, ser hijo del pescador Que a las tres de la mañana el candil madrugador Del lucero ribereño y el gallito cantador Me sirven como baqueano o reloj despertador Para arreglar los macundales y utensilios de labor Como redes de atarraya, guarales y achicador Esto lo hago diariamente en un amplio corredor Sentado sobre una butaca estilándome el sudor Pegando varios anzuelos, fabricando un robador Luego cojo rumbo al río con mi perro cazador Y al llegar a la barranca me inculco y le pido un favor Al sagrado Dios bendito que me dé fuerza y valor Y me envía a San Rafael como guía y protector Música San Rafael, a la brega voy en tu nombre y honor Capoteando tempestades, muchas veces el calor Para atraer el sustento a mi gente y al sector Venciendo los mil peligros, arriesgando mi valor Me le zumba el río creció sin recelo y sin temor Apartando los caimanes a la raya y temblador Gracias a mi Dios bendito por ser el gran defensor De la pesca campesina, el pionero y promotor Para que esta herencia siempre se mantenga con fervor En puertos, caños y ríos y en todo su alrededor Pescador soy de la Arauca, baquiano y conocedor Que duermo sobre la playa, la arena me da calor Y me despierta el zumbio del ruido de algún motor Cuando pasa rurruñando, agua bajo en su clamor A lo lejos me saluda un ave multicolor La que todos conocemos como Martín Pescador La gaviota y la morena se miran al estribor La cosúa lleva en el pico un arenco roncador Revisé un par de rendales, dos redes y un colador Cuando lo saqué a la playa, mi sorpresa fue mayor Porque saqué un arpa vieja y un cuatro resonador También un par de maracas con un bello tricolor La bandera de dos patrias unidas por el folclor Música 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 Música